... Sobre nuestros territorios se abren camino diferentes líneas de alta velocidad. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Gobierno de España está transformando la manera de viajar de los ciudadanos españoles. El PEIT es decisivo a la hora de crear nuevas relaciones sociales y empresariales que contribuyen al desarrollo y progreso de nuestra sociedad. Además, incentiva la inversión y genera empleo. Nuestras líneas de alta velocidad están dotadas de los más exigentes sistemas de seguridad y comunicaciones. España es líder mundial en interoperabilidad e implantación del RTMS. Nuestras vías están diseñadas para permitir velocidades de hasta 350 kilómetros hora. Los trenes circulan por ellas con seguridad y puntualidad. Nuestros equipos humanos y técnicos han superado el reto y han hecho posible que estemos a la vanguardia mundial en la expansión de la alta velocidad ferroviaria. Nuestros equipos humanos y técnicos han superado el reto y han superado el reto y han superado el reto y han superado el reto. Todas las obras son evaluadas y puestas en marcha con nuestro compromiso de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Cuando finalicen todas las conexiones, sobre todo con Francia y Portugal, España ejercerá un papel claro de liderazgo en la red interoperable europea de alta velocidad. Las nuevas infraestructuras que desarrollamos contribuyen a que el ferrocarril sea el modo de transporte más eficaz y competitivo, más accesible a todos. El modo más inteligente de reducir tiempos de viaje, con un mayor confort y una menor contaminación. Trabajamos para que los ciudadanos de los diferentes territorios se beneficien de todas las ventajas que representa el ferrocarril de alta velocidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.